Esta nota vamos a hablar de esta famosa y querida actriz que el día de hoy, lastimosamente, sale, sale nuevamente la noticia, se llama Renata Castillo, que lastimosamente, Fabinitos, que lastimosamente ella espera un milagro para su vida, tras ser desahuciada por los médicos, lastimosamente tiene un cáncer etapa 4, ya le hizo metástasis, fue hospitalizada en emergencia, tras presentar problemas derivados a una páncreas, y el cáncer. Recordemos que ella viene luchando con este cáncer desde el 2022, empezó en la columna y se ha ido extendiendo, la verdad ha sido muy duro para esta famosa actriz, ella ha sido protagonista en telenovelas con Televisa y también con TV Azteca, así que a todos ustedes vamos a escuchar la nota. Actriz de Cuando seas mía y Control Z regresa al hospital tras diagnóstico de cáncer terminal. La actriz compartió a sus seguidores que su situación de salud es grave y actualmente se encuentra bajo cuidados intensivos. Renata del Castillo, actriz reconocida por su participación en programas como el Control Z, como dice el dicho y telenovelas Cuando seas mía, ha revelado mediante publicaciones en sus redes sociales que fue nuevamente hospitalizada. La también colaboradora de TV Azteca informó a sus seguidores sobre su delicado estado de salud y debido a las complicaciones relacionadas con la pancreatitis y el cáncer que ha estado enfrentando. Renata compartió que esta recaída la ha debilitado notablemente, pero continúa con la esperanza de salir adelante. Desde su cama del hospital, Renata explicó en Instagram que estos últimos días han experimentado un empeoramiento en su estado de salud. Vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando, porque está muy raro. Otra vez, me puse mal, muy mal, por la tarde. En verdad me siento muy mal, mi gente. Vamos a ver qué noticias hay. Pues con mucha fe y pues a vibrar alto, compartió la actriz. Sus médicos le han recomendado realizar una tomografía contrastada de actomen y a los intestinos, ya que sus síntomas no son claros y existe varias hipótesis sobre lo que podría estar afectando. Entre las posibles causas, mencionaron una reacción a la inmunoterapia que recibe por parte de su tratamiento. Otra vez, la inflamación de los ganglios, lo que podría estar comprometiendo su estómago. En el escenario menos favorable, los especialistas temen que el cáncer esté generando una instrucción en los intestinos, lo cual, según la actriz, sería fatal. Renata del Castillo confesó a sus seguidores que su situación de salud es grave y actualmente se encuentra bajo cuidados intensivos, con suero y con un suplemento vitamínico fuerte para contrarrestar su desgaste físico. Me dijo el doctor, eso lo voy a compartir, que mi cáncer está muy avanzado, pero ese es el diagnóstico, el pronóstico solo lo da Dios. Expresó la actriz, mostrando su esperanza y determinación de vencer esta enfermedad. A lo largo de sus mensajes, Renata intentó mantener una actitud positiva, motivando a sus seguidores vibrar alto y no perder la fe. La situación de Renata ha preocupado a sus fans, quienes han sido alertados en julio del presente año de su delicado estado de salud. En ese entonces, fue hospitalizada de emergencia y solicitó donaciones para costear su tratamiento. Luego de que los médicos le informaran que su cáncer había alcanzado un estado crítico, desde entonces, la actriz ha mantenido informada a sus seguidores sobre su estado de salud, quienes le han brindado apoyo constante a través de los mensajes y en las redes sociales. ¿Qué tipo de cáncer es el que tiene Renata? En el 2023, Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna que afecta especialmente a sus vértebras lumbrales y el nervio asiat, condición en la que le ha causado dolor intenso en una marcha reducida a su movilidad. La actriz ha atravesado múltiples tratamientos médicos tradicionales, incluyendo secciones de quimioterapias con la esperanza de frenar el avance de esta enfermedad. Este diagnóstico es el que le causa las continuas hospitalizaciones y complicaciones de salud. Ha compartido en sus redes sociales la ubicación del tumor en una zona crítica, que ha hecho que el cáncer tenga un impacto directo en su calidad de vida, provocando además mucho dolor y dificultades para desplazarse. Esperamos pronta recuperación. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!